La verdad es que estamos impactados con todo lo que nuestros psicólogos nos vienen a explicar de lo que significan estas situaciones cotidianas, porque ahora se ha vuelto una cotidianidad. Subes hacia La Bucha y te encuentras con prostíbulos. Te vas hacia Sopocacho y te encuentras con prostíbulos. Acá Miraflores es lleno, La Monte, La Camacho. Y es que cada vez mientras más hablo con la gente, más lugares me cita. Y eso realmente me preocupa, me conflictúa. Así pues La Potosí, me dice alguien. A los pocos días hablo con otra persona, pero La Montes está llenita de esas casas. Otro día hablo con otra y me dice, La Figueroa, La Figueroa está, es una tras otra. Entonces, por Dios, díganme qué calles no tienen prostíbulos. Creo que por ahí vamos a tener que ir. La explicación que nos diste, Julio, fue realmente enriquecedora y clarificante. Se ha construido una mentira para poderle hacer tener al hombre la creencia de que es el apoderado, el empoderado. El empoderado. ¿Qué tiene mujeres a su antojo y el que puede dominar? Porque la sociedad no lo ha ayudado a lograr eso desde otra perspectiva. A nosotras sí. Nosotras nos han enseñado que tenemos que ser buenitas, educaditas, calladitas, señoritas, de su casa nos han enseñado eso. Entonces, no ser empoderadas no nos conflictúa. A ustedes sí. Bueno, ¿qué pasa cuando esto rompe límites y empieza a generarse trata y tráfico de personas? Antes de ayer han abierto las puertas del Katanas y han hecho la verificación y han encontrado puertas, no, perdón, pared contra pared de 30 centímetros. Esto es 30 centímetros. Donde metían a las mocosas, chiquillas todas además, me imagino, paraditas ahí cuando entraba alguien, policía, que podía generar problemas. O castigadas cuando habían cometido algún acto, no querer estar con alguien, las metían ahí, les cerraban la puerta y las tenían. No te puedes ni agachar. Tienes que estar parada ahí. Lloraba ayer Paola, acá, Paola Barriga, la abogada, lloraba de describir todo lo que había visto. ¿Qué pasa? Creo que es una mirada muy inocente, Verónica, como se está planteando. Sabemos que más del ochenta y pico por ciento del asunto de la prostitución es forzado. Es decir, no es que se pasó un límite, si tú quieres. Es, si usáramos como medidas de tendencia central, estadísticamente lo normal que este sea un negocio forzado. El resto de las mujeres y hombres que trabajan, ponte, 15% lo hacen voluntariamente, son independientes, como los denominan. Nosotros son siempre con proxeneta, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya sea hombre, mujer, en la calle, en el tal, donde sea. Por lo tanto, es como que estuviéramos diciendo que el negocio del narcotráfico que mata niños, mata gente, hace esto, sea que han pasado las rayas. Claro que han pasado las rayas. Claro que lo han pasado. Otra cosa es que como no es visible para la sociedad, no es tan visible para la sociedad, porque incluso lo ha revestido de cierto glamour el asunto, ¿no? Cuando uno entra y ve lo que está sucediendo en la realidad, en este negocio, tremendamente denigrante, infame, lo que quieras. Claro que es una barbaridad. Ya, pero una cosa es el narcotráfico, el cual tú seguro le venden y no te veo más. Entonces no sé si te has drogado, no te has drogado, te has muerto, luego te has suicidado, has asesinado, no lo veo. Pero otra cosa es saber que estás teniendo relación con alguien a quien estás lastimando tanto todos los días. Lo que contaba ayer, Paula decía que este señor tenía una muchacha paraguaya que la había traído con esos engaños, que la hacía tener relación con todos sus amigos en sus fiestas, que la niña, y que la drogaba, la niña luego despertaba al día siguiente y no sabía ni lo que le había pasado. Claro. Estás teniendo una relación cercana con esa persona. ¿Qué clase, perdón, lo que te voy a decir es una pachotada y perdón, ¿qué clase de animales son los hombres que hacen eso? Hombres y mujeres. Sí, 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 claro que sí hay prosenetismo de las mujeres. Ya habíamos tratado en varios programas anteriores el tema de los y las psicópatas, de las personalidades antisociales, ¿verdad? En cualquier libro de texto, los que están manejando estas mafias, mientras no se demuestre lo contrario, como dicen los abogados, pertenecen al grupo de psicópatas. Pues te daba ejemplos. Es como que estemos hablando de el asesino serial... Eres el psicópata, pero ¿y tus amigos también son psicópatas? ¿Qué amigos? Los amigos a los que este caballero llevaba a la chiquita y le decía, mira a mi nueva chica. No, 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 no. Y todos los amigos hacían lo mismo. Por eso. Yo sería el psicópatas. Correcto. El dueño del negocio, estoy diciendo. Sí. Que daría lo mismo de armas, de droga, por eso estaba la comparación. Ya. Los clientes están en otra categoría, que son los de la fantasía, por eso lo hablábamos desde ahí. Mientras más grande, mientras más extraña sea la fantasía de dominación, de que yo soy el macho, que puedo estar con dos, tres, cinco mujeres y son más jóvenes además, etc. Por eso digo, estos otros son delincuentes, antisociales, punto. El perfil del cliente es otra cosa, como decía el Ramiro, es el que quiere satisfacer su fantasía. Un poquito antisocial también, ¿no? No necesariamente. Una pequeña cosita que la otra vez la nombramos y va al punto con respecto a lo que decís. En realidad, forma parte de que la sociedad ha empezado, ya hace tiempo, o cierta parte de la sociedad, ha llegado a transformar algo que siempre en la antigüedad fue un tabú, porque la prostitución era común, pero era un tabú, se manejaba como un tabú, en algo que ahora, como decíamos, es algo hasta de, como dijiste, glamour. O sea, hay tipos, hay hombres que piensan que la vida es éxito y que eso significa, como dije en otro programa, primero conseguir plata como de lugar y después mujeres pagas. No sé quién lanzó eso, pero esa sociedad transformó el sexo de la prostitución en algo oscuro, tabú, en un callejón de Londres, a que pongamos las marquesinas, etcétera, etcétera. Toda la razón. Era una interrupción muy chiquita. Ahí hablamos del concepto de normalidad que está cambiando. Un ejemplo. En el año 1920, 1930, ¿cómo eran los trajes de baño tanto de hombres como de mujeres? Tapaban más el cuerpo. Hoy en día es normal que tanto hombres como mujeres tapen menos su cuerpo. No está mal ni bien. Es normal que el hombre exhiba su cuerpo y que la mujer exhiba su cuerpo. Y a la naturalización de algunos temas, ¿no? Estamos naturalizando. Pero el cliente no solo naturaliza, sino cosifica a la mujer. Ese es el punto. O sea, si yo cosifico a la mujer, entonces la voy a tomar como un objeto. Y ese objeto es objeto de consumo que yo lo uso porque tengo la plata para pagar. Por eso. Ahora, ¿por qué se mantiene la trata y el tráfico? Porque hay tres elementos claves. Porque hay consumidores. Hay poder económico y político. Hay consumidores con dinero para poder gastar. Y hay psicópatas que pueden brindar el servicio, por supuesto, tanto al poder político y económico como al cliente que tiene el dinero para gastar. Y ese 15% de personas que también lo hacen por gusto, porque lo desean, porque lo pueden hacer con su cuerpo lo que les parezca. Pero igual van a entrar en el esquema del delincuente, del psicópata. Porque si estas personas del 15% que se prostituyen por decisión propia no tienen alguien que las cuide o que los cuide, pueden terminar muertos. Por lo tanto, el negocio de la prostitución, de la trata y tráfico, tiene nexos con el poder económico y político. Tiene nexos con el cliente que puede pagar. Y con el psicópata que va a montar toda la red para satisfacer al cliente. Y si unimos eso al concepto social de cosificación de la mujer, estamos hablando de malls, donde podemos comprar objetos que nos da la gana. Si tenemos el dinero para pagar. No, no me terminan de hacer entender la figura de la trata y el tráfico, porque yo sigo atacando al consumidor. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué los hombres llegan a este nivel? Es que es una dinámica. Buscan eso. Algo, con lo que explicaste de Freud, algo me queda claro. Yo lo que creo, gracias, que como la otra vez habíamos tirado un poquito así, todo esto nace del consumidor. Y estoy totalmente de acuerdo. Si no hay consumidor, no hay esto. La trata, el tráfico, la prostitución. Y nace de alguna manera, como decíamos, esa ambigüedad moral biológica, ¿no? En la cual, y apuntalada por las religiones, la esposa se honra, la amante se disfruta. Entonces, yo creo que para que esto terminara, tendría que atacarse por dos flancos. Desde ya que al psicópata, al proxeneta, a toda la parte de la red de prostitución. Pero también tiene que atacarse como las drogas por el lado de los consumidores. Y yo creo que esto, la única forma de hacerlo, es que la relación de pareja, llamémosle pareja estable o las parejas, pero la relación hombre-mujer, suba un escalón. O sea, no puede permanecer así indefinidamente. Las parejas donde, suponés, tú encuentras los problemas, ¿no? Que las parejas expresan en sesiones. Y hay veces está la típica de la mujer. Yo locuras no hago. Si quiere locuras que se busque una trola, dicen, una prostituta, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, venimos mal de todos lados. Yo creo que acá el meollo es la pareja. La pareja tiene que empezar a tener una relación consolidada, efectivamente, sólida. Claro, eso le va a dar la posibilidad de tener una relación abierta. Pero sin el afecto, las fantasías no funcionan. Yo siempre digo, si quieren entrar, las parejas, ¿no? Que tienen que entrar al anfiteatro de las fantasías, deben hacerlo por la puerta del afecto. Porque el afecto potencia todo. Si no, caemos nada más que en la genitalidad. Pero el hombre se asusta cuando la mujer tiene cierta experiencia. O cuando ves algo. Dice, ¿dónde has aprendido? ¿Y cómo sabes? ¿Y por qué lo sabes? ¿Qué experta? Tú, una experta. Una parte sí, la que decíamos, esos hombres que fueron llevados y andan al prostíbulo. Y aparte, claro, ellos tienen la imagen de la mujer que no puede ser activa. No, no, no. Pero incluso sexualmente no puede ser activa. ¿Cómo? Yo soy el que a mí me enseñaron ahí, esto, lo otro. Entonces yo creo que las parejas tienen mucho que trabajar. Empezar a saber que tienen que disfrutar de las fantasías, que tienen derecho a las fantasías sexuales. Entonces, pero decimos sexualidad, ¿dónde tiene que estar el afecto presente? Y si es una pareja consolidada, también digamos el amor, ¿sí? Porque eso es lo que diferencia, es lo que diferencia. Y ahí van a tener en el ámbito, a través de esa puerta del afecto, para todas las fantasías, porque está apuntada por el afecto. Las mujeres de qué se quejan. El hombre se quejan, no es creativa, lo hace como obligación, bla, bla. Y la mujer, ¿qué dice? No es romántico, no es cariñoso. No es afectuoso. O sea, me toma como un objeto. Yo creo que, por acá me lo apunté, las parejas tienen que encontrarse en el medio. ¿Y qué es el medio? El hombre entra a una relación de pareja por lo sexual, si encuentra lo que le busca y está bien, florece en el amor. La mujer entra por el afecto, el amor, y si está bien, ¡guau! Es la campeona de las fantasías sexuales. Entonces yo siempre le propongo, la pareja tiene que encontrarse en el medio. Muy bien. Interesante. ¿Qué dices? Creo que te dejé un poquito a medias con el tema de la trata y tráfico y de estos excesos de estos psicópatas. No, estaba pensando en lo que decía Rubén. A ver. Me ha gustado. A ver. Me ha gustado. El justo medio. Sí, sí. Hagamos analogías. ¿Ya? Van a ver las similitudes ahí. Tráfico de órganos. ¿Quién sería el cliente? El que está enfermo, ¿verdad? Ok. Tráfico de drogas. ¿Quién sería el cliente? El consumidor. Claro. Tráfico y trata de blancas. El cliente es lo que estamos hablando. Obviamente. ¿Se han fijado que nunca el que es penalizado es el cliente? Claro. ¿Nunca? No. Jamás. En el consumo de drogas, tal vez. No. Pero, claro, tiene razón. Todas las leyes dicen, si estás traficando, que puedes, incluso si tienes un poco, es hasta por ahí. Por supuesto que... A la camoria la soltaron teniendo coca y vinalas. Exactamente. Porque era para consumo, esta bolsa era para consumo personal. No, no tenía una bolsa, no tenía una bolsa. Tenía un poquiche. Ve, qué vergüenza, Dios mío. Sí, qué vergüenza. Bueno. Nunca el cliente es penalizado. Eso me voy. Por supuesto que para satisfacer, entre comillas, esas necesidades creadas. Por eso es la fantasía. Hay toda una red mafiosa, por eso usaba las analogías, que se va a encargar de hacerlo, los psicópatas, ¿verdad? Bueno, la idea es que tengamos totalmente diferenciado cliente de las redes mafiosas. Esa es la idea. Y yo partiría, inclusive, de un concepto todavía más básico, ¿no? Por qué la gente consume alcohol, por qué la gente consume drogas, por qué la gente consume prostitución, por qué la gente consume juegos, por qué la gente consume chocolate, finalmente, ¿no? No es una obsesión, porque estás buscando sentirte bien, sentirte mejor. Y eso te hace sentir mejor. A las personas consumen drogas porque las hacen sentir, y ustedes mismos lo han dicho acá en varios programas, detrás de una adicción hay una depresión. Entonces, es gente que quiere sentirse bien. Y entendiendo que un prostíbulo es un lugar donde la gente, los hombres, van a sentirse bien, ¿no es cierto? Siempre va a haber los psicópatas que te busquen y te den, y que te den más y que te vendan, y que, en fin, hasta, porque no tienen límites, ¿no es cierto? Son psicópatas, precisamente. Pero, voy un poco a lo que decía Rubén, ¿no podemos sentirnos bien en otros lados? ¿Por qué no nos sentimos bien, por ejemplo, los varones o las mujeres dentro de nuestra pareja? Y maltratamos al esposo, o el esposo no se siente bien con la esposa, y se va a estos lugares. Entonces, lo que dice él es fundamental. ¿Qué hacemos? Cuando ustedes han contado y han dicho, los hombres van a los prostíbulos a sentirse bien, a mí se me ha caído toda una idea que yo tenía completamente diferente. Yo pensaba que iban a los prostíbulos a tener relaciones. No es cierto, estos lugares van a sentirse bien. ¿Por qué? Son hombres que se sienten mal. ¿Qué hacemos con ellos? Tanto en el consumo de drogas, consumo de prostitución, chocolate, lo que tú quieras. No, chocolate. El chocolate es el dinero. No es el dinero. No es adicto. Ni tampoco hace daño. No, a no ser que tu ración sea una bolsa de chocolate por día. No, como alguna vez, pero es tan délico. Cualquier tipo de consumo que nos genera la satisfacción en relación a una necesidad afectiva, física, vamos a hablar aquí de ir hacia la mayor coherencia en mi vida, entre comillas. Si tengo una necesidad, yo mismo me la planteo y yo mismo decido tomar, consumir algo, estoy nada más tratando de disminuir la incoherencia, como decía Piaget, el desequilibrio en que vivo y estoy queriendo tener mayor equilibrio en mi vida para poder ser funcional a una sociedad que me está demandando ciertas cosas. Porque te está destrozando. Me está demandando, me está queriendo destrozar todo el tiempo. Entonces, la incoherencia entre lo que pienso, entre lo que quiero, entre lo que siento y entre lo que hago es lo que lleva a la persona a buscar consumir algo que le va a reducir el desequilibrio temporalmente. Porque va a llegar un momento en que va a volver el desequilibrio y voy a querer consumir por condicionamiento y por decisión. Pero pues a ver, dime, ¿quién hace una elaboración tan grande en su cabeza diciendo, a ver, yo ahorita me siento mal, en este momento creo que estoy teniendo... No lo hacemos. No es decir, yo creo que los hombres están deprimidos y no saben qué hacer, van a... No es que no hacemos, sino que siempre llegamos. No aprendemos, no hemos aprendido. A ver, reflexionamos todo el tiempo, solamente que vamos por el mismo camino todo el tiempo. Ya. O sea, el hombre que consume prostitución va a reflexionar. Claro, cuando ya le han vacío la tarjeta de crédito. No, va a reflexionar antes de ir. Antes. Pero la decisión va a ser siempre... A ver si tiene salvo. No, a ver, pero la decisión va a ser siempre ir a consumir prostitución. Porque ese es el mecanismo que ha encontrado para satisfacer su tristeza. Y el camino va a ir siempre por el mismo lugar. Siempre por el mismo lugar. Ahora, el proxeneta, el nightclub, la red, etcétera, sabe utilizar mecanismos para que ese camino sea cada vez más rápido y que no reflexiones tanto. En el juego pasa eso. En todo. En el trago, en el cigarro, en todo, en todo sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Bueno, a veces pensamos que reflexionamos, pero en realidad nos estamos auto manipulando y justificando comportamientos que nos llevan una y otra vez a consumir droga, a consumir prostitución, etcétera. Entonces, ¿la clave cuál es? ¿Cuál es? La clave es, primero, entender que coherencia no es igual a disminuir mi desequilibrio a través del consumo de algo que me da placer. Si te viniera un paciente, ay, qué bueno ahora que vuelves a nuestro circuito, que viene un paciente y te dice, doctor, yo, ¿sabe qué? Gasto la mitad de mi sueldo en ir a los locales. Y obviamente con eso su mujer le termina de matar, ¿no? De matar porque se ha gastado la mitad de sueldo. Claro, claro. En qué desgraciado, bla, 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 ¿no? Es decir, más destruido todavía. Entonces, lo estás empujando más para que vaya al lugar. ¿Qué le aconsejarías tú? Que lo gaste con él. Exacto. Una cuarta parte gana plata. No le aconsejaría nada. Simplemente comenzaría un proceso de trabajo con esa persona para generar procesos diferentes de entender su vida, lo que quiere, etc. Y desmontar ciertas creencias que lo están llevando una y otra vez a consumir prostitución. Hasta hacerle encontrar el camino, ¿no es cierto? Hasta hacerle encontrar una vía alternativa y hacerle, adoptarle de la capacidad, darle herramientas para que desarrolle la capacidad de detenerse un poco y de poder cambiar de camino. Si lo hace una vez, lo va a poder hacer dos y tres. Y este camino, por el que siempre seguía, se va a disminuir en frecuencia. No se va a cortar de la noche a la mañana, se va a disminuir en frecuencia. Claro, pero poco a poco vas a ir tomando conciencia de lo que haces y tal vez en determinado momento. Exacto. Entonces es un proceso reflexivo. Seguro. ¿Qué dices? ¿Qué podrías agregar un poco a esto? Sí, estoy de acuerdo, pero insisto en que hay que atacar por todos los frentes, ¿no? Entonces el tema de lo que es la educación sexual es básica, ¿sí? O sea, directamente yo entiendo que hay que trabajar. Ya los que, por ejemplo, son varones o mujeres, pero que están en una edad ya posadolescencia y demás, tienen que empezar a trabajar en sí mismos, ¿no? Y empezar a entender este nuevo paradigma, digamos, que alguna vez tiene que alcanzarse, de una sexualidad menos genital. Los padres, tutores o como quieras llamarlo, tienen que empezar a formar a los hijos sexualmente, si ahí es donde nos quedamos la otra vez. O sea, pero no formarlos para el miedo. El preservativo, cuidado, las relaciones te pueden llevar al SIDA, podés quedar embarazada, el aborto. Toda esa información, como dijimos, la tienen. El asunto es empezar a formar para que entiendan que también hay un placer, pero un placer que tiene que ir, como decía también, por un camino alternativo. No puede seguir yendo el hombre a buscar, en este caso, placer a través de un camino genital, porque termina también a la larga en que se terminó su satisfacción y nunca la alcanza. Se transforma en una adicción y cada vez necesita más porque en el fondo no lo llena. Pero yo digo, tienen que enseñar, tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que ser un modelo. No podemos hablarle de una sexualidad digna y no debes ir al prostíbulo, pero ahora mira, te dejo porque me están esperando los muchachos en el katana. O sea, los padres tienen que predicar con el ejemplo. Tienen que ser informados y enseñarles sobre todo el autocontrol para que no hagan daño. Porque yo quisiera, en este momento, el otro día leí y quisiera tirar esto que es importantísimo. Todavía el viejo cuento de la prueba de amor genera no sé cuántos, ahí estaba la estadística, embarazos no deseados en niñas entre 12 y 17. Entonces yo la verdad que las que me están mirando les diría, chicas, no les crean, es un verso más viejo que lo que sea. Si realmente te ama, no te va a exigir. Segundo, y si deciden tener las relaciones, que sea consensuada. Porque esa famosa prueba de amor que te dice ese enamoradito que se aprovecha de ti, adolescente entre 12 y 17 años, ¿sabes cómo terminas? Termina. Contigo embarazada, con él desaparecido. A lo sumo vendrá dentro de un tiempo y te dirá, no, ahora tengo que estudiar, tengo que trabajar y formarme la vida, volveré en 5 años y termina con una abuela cuidando a un niño sin madres ni padres. Y con una mujer también frustrada y con muchas... Por supuesto, ¿no? Y una niña, una mujercita adolescente que ya empieza la vida con un trauma terrible, ¿no? Entonces el otro día leí y dije, wow, esto es terrible. No puede ser que en el año 2016 todavía no hayan cambiado, por decir así, el verso de los hombres. Siguen con la famosa prueba de amor. Tienen que cambiar el verso. Todo el trato, o sea, todo el análisis de este tema de trato y tráfico a nivel legal, ¿qué crees que va a producir cuando el tema se enfríe? O sea, es decir... Nada. ¿Me entiendes? Ya, pero a mí lo que me interesa es lo siguiente, yo no quiero que se cambien las leyes, que se transformen, que hagan una sola rosa. No, lo que yo quiero es que la mujer que está viendo el programa, reconozca cuáles son sus conductas por las cuales... Ay, qué raro, mi marido cada fin de semana se va al katana. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Cómo tú tan amorosa? ¿No? Es increíble. Por un lado, eso, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de que los hombres también se identifiquen, escuchen esto y entiendan por qué actúan de esa manera. La semana pasada hablábamos de relatos de algunos pacientes que hemos atendido, que creen que, por ejemplo, van a encontrar el amor allá, que esta persona cada vez los quiere más y los... Y en realidad es un trato exactamente... Es como que a ti te diga, qué lindo, ay, tan bonito, muchas gracias por venir mañana a él. Ay, gracias, es que te quiero tanto, todo. Pero el hombre realmente termina creyendo y va a acabarse, y hasta es casero de alguien que con el quien nunca va a poder establecer nada. Pero el hombre a veces lo cree y está confundidísimo. Por supuesto. Volvemos al tema de siempre, conductas infantiles versus conductas adultas, ¿verdad? Aquí la diferenciación es fundamental, creo. ¿Qué diferencia una relación sexual real, así lo pondremos, de una fantasiosa? Ya. Por no llamarla infantil. ¿Qué diferencia el consumo de alcohol en el mismo sentido? Que cuando te des cuenta que estás entrando en un círculo adictivo, estás en problemas. Ya, pero ustedes no reconocen, nosotros tampoco reconocemos la adicción. No, es que estamos enamorados. Yo voy cada fin de semana a visitarla. Claro, tengo que pagar tres whiskeys y no sé cuántas cosas más, pero es que estamos enamorados. Y el hombre, como está en busca de lo mismo que estamos en busca de las mujeres, amor, cariño, mimos, lo encuentran ahí. Claro. Por eso asustate cuando se vaya repitiendo el asunto. Eso es lo que digo. Asustate. Es lo mismo que cada fin de semana estés bebiendo hasta perder el control. Claro. Te das cuenta que estás en el prostíbulo cada fin de semana. Te das cuenta que crees que estás enamorado de él. Te das cuenta que en la repetición, que es la base de la adicción, está el problema. Los que trabajamos en lo que trabajamos, sabemos que estamos hablando de patología mental. Por supuesto que al dirigirnos a la opinión pública para informar que es el espíritu lo que hacemos, no podemos entrar en detalles, ¿verdad? Claro, claro. Pero es que la gente reconozca que esas conductas adictivas pueden llevar a mal camino. Ese es el asunto al final, de lo que sea. Y que el hombre identifique de acuerdo a lo que hablamos las conductas y la mujer también. Porque las mujeres, por lo general, nos victimizamos a este desgraciado todo el tiempo. Va a dejar su sueldo allá y no sé cuántas cosas más. Nos satanizamos al varón. Nos victimizamos nosotras. Es más, hay una sociedad en nuestro entorno que nos está victimizando. Pobrecita, su marido es un desgraciado. Cada vez va y deja toda su plata en esos lugares. Y la cosa no es satanizar a nadie. Es tratar de entender por qué ese sujeto está cometiendo esas conductas. ¿Qué haces tú para llevarlo a tener esas conductas? O cómo lo ha criado otra mujer, que también es su mamá, para que tenga esa actitud. ¿No es cierto? Y cómo encara la mamá, que también es mujer, cómo encara a ese hijo, pobrecito, hijito, es que tu mujer es una desgraciada. Anda nomás, vos eres hombre. Entonces, no podemos ser hipócritas y decir, aquí todos están, los hombres están. No es cierto, también las mujeres cometemos soberanos errores. Yo parto de, que a partir de los 40 años, ya, como estés, tu cara y tu comportamiento, es tu culpa. Es tu responsabilidad. Cierto, ¿no? De los 30, pobre. 30. Por favor. 30. Qué amoroso. La generación de ahora, no, la generación de ahora tardona. 30. 35, así. Si tu cara y tu comportamiento es tu responsabilidad a partir de los 30. Tu cara, ¿por qué la cara? Porque si no sé por qué. Es un motivo psicológico. Después les digo, fuera de cámara. No, pero ahora, ahora, dale. Entonces, si tu vida es tu responsabilidad, entonces, la decisión y el cambio parte, pues, de ti. Ahora es fácil decir, hay que cambiar, tienes que cambiar, que cómo, ¿sí? Es muy fácil, pero yo voy a insistir en esto. O sea, todo comienza cuando aprendes a detenerte un minuto y comienzas a pensar. Parece, ay, qué simple, pero es en el minuto en que no piensas, puedes matar a alguien. Cierto. Puedes consumir la droga que te va a llevar a la adicción. O sea, puedes dañar a cualquier persona. Un minuto, detente, ponte a pensar qué estás haciendo y cuáles son las consecuencias posibles. Y es ahí donde va a comenzar a cambiar tu comportamiento. Eso es cortical y subcortical. La relación en eso, en lo que dice siempre Julio, ¿sí? Infantil y maduro y adulto, ¿sí? Por ahí va la solución. Porque a lo que te decía de qué va a pasar después de toda esta parafernalia del caso Catanas. No va a pasar nada si es que el ser humano individualmente no se pone a reflexionar sobre el tema. Individualmente. Porque la información no cambia nada. Las leyes no cambian nada. No, pues tiene que ser la conducta del ser humano de manera individual, como tú dices. ¿Se debería sancionar al consumidor de prostitución? Yo creo que la sanción mejor debería venir de su propio comportamiento, de que él mismo ya no quiera eso. O sea, no sirve, o sea, nunca ha servido sancionar así. Yo creo que en la medida en que algo es por el garrote, no sirve. Siempre se busca la forma alternativa. El asunto es que vaya como autoconvencimiento, ¿no? No decía Ramiro. Claro, o sea, cada uno... No sirve nada a las leyes. Exactamente. Que dicen, no, no quiero más esto. Y bueno, yo pienso que... Entonces, ¿cómo educamos a nuestra sociedad tan confundida? Bueno, evidentemente esto se consuma mayormente en el tema de pareja. No está bien, hay consumidores solteros y demás, pero digamos que lo más trágico es el tema de cuando esto pasa en la pareja. Porque no debería ser un ámbito que necesita que el hombre vaya a tener relaciones con prostitutas. Entonces, como tú decías ahí, hay que sacarse la careta. A ver, la pareja tiene que tener un diálogo abierto, ¿sí? Tiene que, de alguna manera, aprender a comunicarse, dejar de lado... Yo siempre digo, desaprender y aprender. Entonces, en sexualidad es lo mismo. Una vez que están en pareja, no importa todo el bagaje que yo traigo, nos sentaremos y juntos desaprenderemos y aprenderemos. Buscaremos fantasía. Las fantasías son buenas. Mujeres, hombres, son buenas. Pero como dijimos, entren a través de la puerta del afecto, ¿sí? Y sobre todo tengan en cuenta ciertas cosas. O sea, transgredir no está malo. Como decía Julio siempre, o sea, mientras sea una cosa consensuada entre adultos, no hay problema. Transgreda sin miedo. No vas a ser una mala mujer porque con tu esposo decidan hacer algo que está fuera de lo que siempre hicieron. Y en general, no sé, yo creo que es atreverse a vivir. Atreverse a vivir de una manera diferente. Pero ahí está un poco lo lindo de la vida, ¿no? O sea, si simplemente repetimos como, no sé, en un tema conductual, como el ratoncito de Skinner, los que nos enseñó nuestros padres y nuestra abuela y qué sé yo. O sea, atrévanse a vivir. Hoy no tenemos las excusas que tenían nuestras abuelas. No, no, no se puede. La mujer se ha sexualizado. La mujer es independiente, como dice Ramiro. Bueno, siempre fue inteligente, digamos, pero se le permite expresar la inteligencia, etc. Entonces, no hay excusa para todo lo que se hizo antes. Desaprendamos y tengamos una nueva sexualidad. Cuando la pareja esté bien, el hombre va, digamos, a crecer de esa manera de proceder instintiva. No va a necesitar eso. No hay consumidores, se terminó la trata, cambiarán de negocio, pero bueno, no habrá más trata. Claro, y hay una frase, ¿no? Que siempre dicen, el hombre sale a buscar lo que no tiene en casa. Hay un desafío. ¿Es verdad eso? Hay un desafío. ¿El hombre va a buscar lo que no tiene en casa? No, es un tricezo. A veces también lo tiene y no lo encuentra, perdón, ¿no? Y con esto se llama. Cierto. Yo siempre digo, hay hombres que, a ver, en la forma argentina que lo decimos, que salen con cada bicho teniendo semejantes hermosas mujeres que te dan ganas de golpearlos. Es un chiste, ¿no? Pero bueno, no debería salir ni que fuera linda ni fea, pero realmente a veces lo tienen y no lo saben encontrar. Claro, no valoran. En la línea del Ramiro, desafío. Ya. A ver, a todos los que no... Desafío. Primer plano a mi amigo Julio Bombacano. Desafiaremos a todos los hombres y mujeres, adultos, claro, que nos están viendo, a lo siguiente. Ay, sí. A ver, a las mujeres, que dejen de hacer el verso ese de, ha sido, al prostíbulo, lo que decías. Sí. A los hombres, a que dejen de ir a pagar por hacer sus fantasías ahí adentro, realidad. O sea, el desafío es bien simple. ¿Y si le pagan a la mujer? Que lo hagan... ¡Qué buena idea! Que lo hagan... Ahorran plata y hacen lo mismo, no. Que lo hagan ambos. Lo que desean hacer. Ajá. Que se deshacen de dinero. Sin intercambio de dinero. ¿Cómo es eso? Sin intercambio de dinero. Pero, ¿y la mujer? La mujer no va a querer, sabes, las mujeres. Ese es el desafío. Ese es el desafío. A ver, si yo soy tan... Ah, ya te entiendo. Que vaya a los locales y haga lo mismo sin pagar. No. No entiendo. Si mi fantasía es ir a un local para estar con dos o tres mujeres al mismo tiempo, digamos. ¿No me? Ya. Digamos. Y por eso voy a pagar tanto dinero. Como hombre, a ver, haré lo mismo. ¿A quién te va a aceptar que traigas dos mujeres al mismo tiempo? A eso estoy desafiando a la gente. Haré lo mismo sin intercambio de dinero. A ver, ¿cómo le hago? Es interesante porque... No, no entiendo. No, no, no. Es interesante porque... ¿A dónde va? Yo pensaba algún tiempo atrás. A ver... Bueno, esto no viene al tema, pero tiene relación. A ver si los pastores abren iglesias sin recibir diezmo. Correcto. Ok. A ver, ¿qué pasa? A ver si puedes cumplir tus fantasías. Consiguen financiamiento internacional. Pero ya está un diezmo internacional. A ver si tú puedes lograr tus fantasías sin intercambio de dinero. Me parece muy interesante. Pero no entiendo. Pero, a ver... Es lo que dice Rubén. El Julio no lo entiendo. Él dice que a ver si el hombre puede cumplir sus fantasías... Conseguir lo mismo sin pagar. Sin pagar. A ver, ese es el reloj. No tiene el poder. Ahora. No, obvio. A ver. En eso del afecto, Rubén, es bien peligroso. Sí, porque lo que tú decías que el hombre al consumir la prostitución dice que se está enamorando de la chica. Entonces tú le dices, pero estoy entrando a través del afecto. No, esa no es afecto. Es un opa, ¿no? No, no. Él piensa que sí es. Claro. Está convencido de que... Claro. Entonces, estoy... Tengo afecto por esta mujer. Es... Trabaja el escorio. Pero tengo afecto. Estoy enamorado de esta mujer. Entonces estoy justificando entrar a través del afecto para tener relaciones. ¿Qué le pago? Sí, pero le ayudo en su vida. Estudia. Ya entendido. ¿Sí? Dos desafíos. Que la mujer no maltrate al marido. Que aprenda a ser más dulce, más gentil. No necesitas ir a que te hagan un amarre poderoso, porque les hacen un amarre poderoso, pagan no sé cuánto dinero. Entonces llega a la casa el marido y como ya le han hecho un amarre poderoso, la mujer lo espera así. Hola. Y el marido cae, redondo. ¡Ay! Es maravilloso el chamán, el no sé qué que me ha hecho el amarre. Eres tú, es tu conducta lo que lo ha convertido en eso. Tu buena actitud. Entonces, desafío. La mujer que consiga eso, controlándose, auto... no sé, regulándose para no ser grosera, agresiva, violenta, qué sé yo. Y el hombre, a ver que logre eso que tanto le gusta, sin pagar un centavo... Eso, eso. Con quien sea. Veremos a ver si lo consigue. Con quien sea, como sea. No lo va a conseguir. Entonces ya está. Y en el proceso, a ver si te detienes a pensar un minuto. Mejor. Ah, no, si hay que pensar... Sí, esa es la de cognitivo comportamental. ¿Pensar para qué? Este, mi querido, tienes razón para todo. Gracias, de verdad. Y ya me tengo que ir. ¿Dónde te encontramos, Ramiro, por favor? Mi teléfono todavía. ¿Sí? Sí, 725-740-130. 725-740-130. Es facilito, es facilito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre. Julio, muchas gracias. ¿Dónde te encuentro? San Miguel, Edificio Arsal, 279-1087. Es el teléfono. Yo ya me lo sé. 281. 279-1087. Facilito también, gracias. Tengo que salir corriendo hoy, es viernes. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ah! Sin intercambio. ¡A ver, no cagas el cine! Sin intercambio de dinero. A ver, no pagues. Quiero ver. Coach empresarial, que es brillante. Y también coach personal. ¿Dónde te encontramos? Este, en el teléfono 765-26500, o pueden ver la página web www.superarse.net. Y bueno, gracias por la corrección que dice Ramiro, porque lo que yo dije del tema es, es para el ámbito de pareja, ¿no? O sea, hagan todas sus fantasías, pero con afecto, pero... Claro. Le pudo haber dado un arco a un montón de gente, no, el coach dijo que va a ser, ya estoy queriendo a mi prostitución. No, no, bárbaro. Perdón. Gracias. Gracias. Piensen, reflexionen, recapaciten. Creo que todo en nuestra vida sería mucho mejor si fuésemos seres humanos un poco más gentiles. Nuestra vida sería más bonita, nos llevaríamos mejor, tendríamos mejores respuestas, todo sería simplemente diferente. Pero claro, nos hemos convencido de que es mejor ser malvado, agresivo, grosero, violento, y así estamos. Y allá vamos. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Está por llegar. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.